Terráneo y Lustó recorrieron la ciudad en colectivo. Los precandidatos de una de las listas del Frente UNED entregaron volantes y explicaron personalmente sus propuestas. Remarcaron que su partido es el único que tendrá internas abiertas. Bueno, a nosotros primero nos entusiasma mucho esto, que es que la gente pueda elegir. Y que entonces dentro de este espacio, los matices que tiene que tener este espacio, no solamente en el Congreso del 2013 al 2017, sino a futuro, lo decide la gente. Creo que esto es fundamental. Y después esa es otra cosa que uno recaba en la calle, hay todavía apatía por las FASO y creo que quizá con razón porque el mecanismo es nuevo y además porque la gente está un poco cansada.